Música Emparejar una barba truncada por una quemadura, disimular cicatrices de accidentes o de acné y mejorar la ausencia de vello y el aspecto de la cara es el objetivo de la mayoría de los hombres que se mandan a realizar implantes de barba o de bigote pues consideran que una barba más poblada les realza el rostro además de hacerlos ver más varoniles ante las mujeres Música Doctor, bienvenido Muchas gracias Cuéntenos, ¿quiénes son los candidatos que pueden realizarse este implante de barba? Bueno, los candidatos básicamente suelen ser dos pacientes que genéticamente nacieron con poca barba o pacientes que por secuelas de quemadura o traumatismos se produjeron cicatrices en esta área Música Sabemos que usted tiene una técnica especializada para realizar el implante de barba, ¿cuál es esa técnica? Pues básicamente lo que hacemos es sacar los implantes bien sea de la parte lateral de la cabeza o de la parte posterior todo depende de la cantidad de cabello que vayamos a colocar en la barba debemos de colocarlo con una técnica especial para dirigir el cabello acorde a como van haciendo el pelo normalmente en el paciente Música Doctor, ¿dentro de este implante de barba le han solicitado algunos diseños especial? Sí, hay pacientes que están interesados en algunas zonas muy específicas algunos de ellos quieren solamente enfatizar en las patillas algunos en la parte central del bigote que es escaso y está muy de moda ahora pacientes que desean el candado entonces quieren resolver el tema normalmente lo resolvemos en una sola sesión Música masculinidad y sabiduría es por eso que el implante de bello facial sigue siendo la cirugía estética preferida por ellos debido a los resultados naturales que se obtienen el doctor Julio Gil es líder en el implante de barba y produce excelentes resultados estéticos Música 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 Música